y si bueno qué onda cómo están amigos de youtube bienvenidos a un partido más de la simulación de resultados de lo que viene siendo la liga mx 2017 y el día de hoy les traigo un súper partido entre los diablos rojos del toluca y los gallos blancos del querétaro o sea los rojos contra los blancos así es que señores bienvenidos a un partido más y como siempre lo digo si llegaste hasta este punto hasta este lugar tratando de ver el partido online de internet no te preocupes échale un vistazo a la descripción porque seguro vas a ver enlaces que te van a llevar te van a llevar a ver el partido sin ninguna clase de problemas así es que señores bienvenidos espero que todo va a ser su agrado ya saben que el principal pretexto de esta serie es traerte los enlaces ahí abajo de los vídeos en la descripción para que puedas ver el partido en vivo a todo color y si no están los enlaces principales que te lleven directo bueno pues siempre te voy a tratar de dejar enlaces los cuales sean páginas que nomás les pongas el partido quiere ver por ejemplo toluca contra el querétaro y bueno pues ahí te va a dar los enlaces para que para que puedas ver el partido pero eso sería como última opción siempre vamos a tratar de dejar los enlaces principales ahí al partido así es que bueno pues no olvides apoyar ya que últimamente está costando mucho conseguir los los enlaces para ver el partido en vivo bienvenidos y miren ahí el portero lo andaba regando y vamos a tener un tremendo file bueno file de la parte del querétaro porque yo iba a tratar de meter el golecillo qué buen disparo qué buen disparo pero así de media vuelta sin ver a dónde va a tirar la verdad es que no tenía muchos muchos frutos lo bueno que estábamos habilitados ahí en el área porque normalmente todos son fueros de lugar pero bueno pues como dije estábamos habilitados miren este le ha metido allá abajo y a la izquierda hay un puntapié a donde caiga dice partido que recibe su primer gol estamos 1-0 marco que vamos a irnos con todo a ver si podemos sacar una diferencia de goles no siempre es así la verdad por lo regular nos ganan pero bueno cuando empezamos en rachados como que nos motivamos un poquito y bueno los resultados a veces se reflejan mil 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 entre el suelo de peligro se le están prestando el balón que cambia de dueño fernando uribe avance bola de huevones entre el jugador y quizá tenga una esto será un buen tiro libre a huevo pero que se abraza esa pelota para nada tenía nada de peligro el portero muy bien posicionado ha perdido la pelota 3 ahora que tienen el balón hay que empezar a jugar luis miguel noriega y bueno no sé si ya tuvieron chance de checar lo que es el fifa 18 por lo menos el el demo que anda ya en internet gratis la verdad es que pinta muy bien las texturas miren como ahorita podemos ver lo que es el el sacate se ve se ve verde pero bueno pues no se le ve como textura no y bueno es algo que me lo estaba fijando lo que es a los detalles como se le pusieron más atención a esa cuestión de detalles así es que esperemos no sólo sea eso sino que la jugabilidad también sea cambia que que y y había sido un buen golazo echemos un nuevo vistazo a la red de el coche vamos a ver al que jugador inteligente levantó la vista vio el espacio Vamos, vamos, no hay que dejarlos Sí, les decía, los gráficos en cuestión de la cancha Se ven muy planos, mira ¡Viene el empate! ¡Ha estado formidable el arquero! ¡Qué buena pelota metió! Han logrado quedarse bien con el balón Fernando Uribe Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta Carlos Esquivel Mala la entrega del balón Va por afuera ¿Con qué facilidad le sacó la pelota? Bien, bien, vamos Quizá por acá encuentre la oportunidad Es que esto es lo más parecido a un buen fútbol Estaban juntándose ya en el tiqui-taca, tiqui-taca y le rompieron la cadena Se acerca y crea peligro Ese centro al área va a generar una oportunidad Elegancia para el servicio Espectacular el pase Buena la entrada, la pelota queda ahí Arriba Vamos Encuentran espacio para seguir jugando Buena carga Ok, nos pararon en seco, eh Nos pararon Cuando no le dices que pasan las cosas Luis Miguel Noriga Rubio De nuevo se apoya en su compañero Pierde el control del balón Ahí vamos, ahí vamos Ríos Muy bien la pelota Uh, qué buen tiro sacamos Pero bueno, pues el portero ahí muy bien Eh, no nos la dejó muy fácil Y ahí abre el pelotazo enfrente Y la chimpomba va a ser suya Vamos Carlos Esquivel Esquivel Se van acercando Viene una oportunidad clara Tranquilos, tranquilos Se quedan con la pelota Serán tres minutos lo que le suma en este partido Le saca la pelota que sigue libre Fernando Uribe La tiene y está su zapato Ok, se está poniendo buena la golpeadera, eh A ver Antonio Ríos Aquí puede haber una oportunidad Este se nota que Uribe Se cruza bien para evitar que el disparo pase Y bueno señores, pues ahí damos finalizado lo que viene siendo el primer tiempo Vamos a darle con todo al desenlace de este partido Que esperamos que la verdad esté muy bien Eh, no llevamos muy mucha buena jugada Vamos a tratar de cambiar a esa situación A ver que tal nos va Miren, ahí vamos Vamos a tratar de aumentar un poquito lo que es el marcador A ver si no nos sale el tiro por la culata Y terminan pues empatándonos O en el peor de los casos ganándonos No vamos a tener ese pensamiento Así es que bueno, vamos a echarle con todo Ya nos vacilaron demasiado lo que vino siendo el primer tiempo Miren, miren Y siguen, eh Este equipo de los gallos blancos como que juega mucho Juega mucho vacilar Carlos Esquivel Yo también sé, mira Yo también sé Ay, a mí sí me marcó falta y él no Qué bien Entra el jugador y quizá tenga una Rodrigo Gómez Queda la pelota suelta ¿Quién lo quiere? Uy, hizo el pique muy largo Ha sido el peor de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando ¿Qué más? Lleva la pelota a zona de peligro Están sosteniendo muy bien la pelota Rubio Miren, miren Cómo lo estaban intentando Muy buena Muy buen intento Buscaban el angulito Para que el portero no tuviera ninguna clase de oportunidad Que el jugador siga en la cancha tal y como está Si no se puede mantener en pie Ha llegado la pelota Pero no puede controlarla Muy buen valor al vacío Esa pelota es para el arquero Ok, eso era prácticamente Tenía que haber sido rápido Se quedó sin recursos Esa pelota no es más de ellos Se acerca zona de ataque Buen disparo Miren, está más cerca de que el Querétaro empate el juego Que yo meta igual a lo que estoy checando Más bien a lo que estoy jugando Chequen la clase de tiro Lo que estamos sacando Por eso es que no podemos aumentar lo que es el marcador La devolución a su compañero Se acerca y crea peligro Centro al aire y busca crear peligro ¿Qué, penal? Penal, no hay duda alguna A ver, a ver si podemos tapar la penal Vamos, vamos, vamos Si se puede ¿Qué le pasó? ¿La perdió? Sí, bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal Sí se puede, sí se puede Uff Miren, ahí yo la tiré y me la tapó el portero Pero bueno Ok, ok, vamos, vamos No desmoronéis No es tan fácil Pero este lo hace todo fácil Hay tablas en el marcador Uno para cada uno ¡Epa! Este es buena Al trijo ¡Brigente el arquero! Hoy no creo que haya nadie que le haga goles a este arquero No más yo, miren La pelota directa a las manos del arquero ¿Qué concentración tiene este arquero hoy en día? En 20 minutos se termina todo Aquí puede haber una oportunidad Recuperan pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo No, 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 no No me vas, no Tremenda oportunidad y la va a clavar Va el disparo Ese portero ¿Cómo me ha estado salvando? ¿Eh? Es el día de los albañiles Buena pared No, es que el delantero Entra el jugador y quizá tenga una ¡Esto es para ganarlo! Ahí está señores A huevo Muy bien Y miren Muy, muy, muy cruzado el tiro Eso fue lo que le favoreció Para que no tuviéramos problemas El partido por ahora Dos a uno Edgar Benítez Frente al arco Toca, toca, tiki, taka No hay espacio Bien abierto para meter ese balón Momento de dramatismo en el partido Y en el público se puede reflejar Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado Bueno, sí, lo está buscando Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Ahí está el segundo El tercero que diga ¡Gol! 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 ¡Goloso! Uno más para que la ventaja sea aún más clara Imposible casi remontarla Muy bien Muy bien, a ver Andamos en rachado Vamos a tratar de De meter la cereza en el pastel Sí, realmente Él lo hizo Muy bien el arquero Se durmió la defensa Y el contrario Solamente tuvo que empujar Avisenle a mamá Que esto en nueve minutos Se termina ¡Ay, Dios! Emanuel Villa Se juntan todos en un lado Para abrirle el juego El más lejano Buscando espacio Para defender También hay que tener buena técnica Martínez Se van acercando Vino una oportunidad clara Bueno, la entrada La pelota sigue suelta Jaime Gómez Se está prestando la pelota Nada más Antonio Ríos Se acerca Y crea peligro El disparo Y ha pasado cerca Los boquitos Nos vuelve a caer otra vez El rebote Del portero Carlos Esquivel Ok, vamos a lesionar A un jugador Ahí va La última jugada ¡Híjole! Iba a terminar En gol La última jugada Y señores Bueno, pues conseguimos Por lo menos Un resultado positivo Señores Espero les haya gustado Yo me paso a retirar Pásenla bien Nos vemos en la que sigue Adiós Bye